Después de tanta noche de abarco sufrimiento Vamos a ver de ti Ya ves, no te he olvidado Amigo traicionado Me sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasará mil noches Y tú jamás vendrás Pero yo que te sigo adorando Seguiré con mi amor esperando Aunque tú jamás Por no saber de ti Ya ves, no te he olvidado Tampoco traicionado Me sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasará mil noches Y tú jamás vendrás Pero yo que te sigo adorando Seguiré con mi amor esperando Aunque tú pasas Mil noches más Y pasará mil noches 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 Y pasará mil noches